Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. Jalil Ibrahim se sometió a cirugía plástica para su nuevo proyecto. Jalil Ibrahim Yehan fue pillado saliendo del hospital. Jalil Ibrahim Yehan, que hizo un cambio de imagen para su último proyecto. ¿A qué operaciones se sometió? Aquí está esa noticia especial. Para conocer los detalles de la noticia, mira nuestro video hasta el final. No se olvide de gustar y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las noticias más actuales lo antes posible. Puedes apreciar que dedicamos mucho esfuerzo a este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por tu apoyo. Te queremos. Vamos a los detalles de la noticia. La nueva serie de Jalil Ibrahim Yehan adquiere una nueva imagen para la nueva serie Kirli Sepeti. Jalil Ibrahim Yehan, que fue hospitalizado para esta imagen, se aplicó Botax y rellenos. Jalil Ibrahim Yehan, a quien se le volvió a ver con rellenos en días pasados, se le volvió a ver con estos procedimientos. Jalil Ibrahim Yehan está haciendo todo lo posible para conseguir un aspecto más joven. Teniendo en cuenta que Jalil Ibrahim Yehan tiene 40 años, es muy normal que quiera resistir el paso del tiempo. A ver cuánto tiempo se le resiste. ¿Crees que Jalil Ibrahim Yehan tiene miedo a parecer mayor? Por favor, comparte tus puntos de vista con nosotros. Tus opiniones son muy valiosas para nosotros. Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. ¡Suscríbete al canal!